¡Hoy es un día muy especial! Diversión y sorpresas pronto verán Y un secreto les voy a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Lo voy a gritar y lo voy a repetir! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Qué bien! Otro año vino y se fue Mis pies y mis piernas ya crecieron Más alto y fuerte yo me siento ¡Feliz cumpleaños a mí! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Feliz cumpleaños a mí! El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas Por todas las ciudades Por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte La otra es para decirte adiós Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Hoy va a ser una festa Y como para nada Que soces para vos Es el aniversario Vamos festejar Sabes que se ten Por felicidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!